Hay mucho falta cada vez menos, vamos Rigo Nathan, el toro de un rato Este pibe que sí lo conozco, profe, ahora sí te veo claro que te conozco, Rigo Sé del esfuerzo que hiciste, papá, sé de lo que te dolía la crítica, sé En cuanto te querían retirar, pero vos, siempre con ese poder para reintestarte Acá estás, ay, cuidado, cuidado, vamos Rigo, basta, ahí estás, cuidadito, papá Vamos, no importa, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, vamos Rigo Con toda, papá, con todo el último esfuerzo, ahí está, entregando su diente, sí, mostrame el diente, sí Rigo Barto va a ser su campeón, Rigo Barto va a ser su campeón, Rigo Barto va a ser su campeón del turno de NAC Rigo Barto va a ser su campeón del turno de NAC, vamos todos, sí, 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 28, pero sí Va a ser su campeón, va a ser su campeón, Rigo, va a ser su campeón, papá Casi se me para el corazón, Rigo Casi se me para el corazón ahí Bien, Rigo Barto, va a ser su campeón, ¿qué tiempo hizo? 28.46 28.46 Bueno, con este drama final impresionante porque termina chocando contra la barandilla de seguridad Rigo se recupera, da el pedalazo y termina con 28.46 ürk, 28.46